Aquí se hicieron Este es la disco de la San Carlos Número 1 Recargando fondos para celebrar nuestras fiestas patronales Y no depender de la limorna que la alcaldía nos quiere dar ¿Es uno de...? 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 Yo dije así de... Sí, sí, está bueno, don Es para alguien que quiera nomás ¿Y la bolluca frita para quién era? Para mi hermano Y que... Me la tapas ahí, que ya le voy a decir que ven a traer ¿Está esperando bolluca frita? Vengan Estos son los artículos que se van a rifar en esta tarde también Una bocina y un bonito ventilador ¿Cuánto paga? Eh... ¿Un helote? Dos cuadras Sí, dos cuadras Sí Dos cuadras Yuca frita Ricos elotes locos Para que lo vayan friando Yucas sin freír Y fresquitos de jamaica Lo tenemos a la orden ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué tal?